Esto se pone caliente. Esto se pone caliente. Se pone caliente. Mientras envejecemos, la función hormonal de nuestro cuerpo va disminuyendo paulatinamente. Rejuve Chip es una manera mínimamente invasiva e indoloro para repetir ese proceso y restaurar la energía, satisfacción sexual y bienestar. Rejuve Chip usa hormonas bioidénticas para producir una variedad de beneficios para la salud que pueden disfrutar ambos hombres y mujeres. El programa de anti-envejecimiento Rejuve Chip también ofrece vitaminas endovenosas y varios procedimientos estéticos. Recupera y mantén tu salud con Rejuve Chip hoy. Seguimos con más de Se Pone Caliente. Gracias por siempre estar allí pendiente de todo lo que nosotros podemos comentarles acerca de los eventos y la farándula desde Miami para todo el mundo porque, Osman, como tenemos comentarios de Latinoamérica, saluda a toda mi gente linda de Chile, de Perú, que siempre están pendientes de Se Pone Caliente. Bueno, y aparte de eso, recientemente se realizó la alfombra roja de Cabrini. Queremos también agradecerle a nuestra querida Elizabeth, que además, Elizabeth Hernández, que es una excelente PR, que además nos invitó para este montaje que fue espectacular. La alfombra estuvo increíble. Yo quiero que me cuentes porque en el marco de la celebración del Día de la Mujer se estrena esta película que cuenta la historia de Francesca Cabrini, que es una santa, que se convierte en la santa de los inmigrantes, pero la alfombra fue increíble porque por ahí sí pasaron artistas, celebridades y estrellas. Así es, tenemos un poquito del tráiler para que también podamos ver un poquitito de la película que se encuentra actualmente en cartelera. Y es fundamental que lo sepa, es una película de época y además está producida por el mismo equipo, Angel Production, del mismo equipo que hizo Sound of Freedom. Entonces, ellos se han dedicado a realizar producciones que tienen que ver mucho con la inspiración. Y esta historia de Francesca Cabrini, que llegó como inmigrante, que además vivió el racismo hacia los italianos. Bueno, esta señora hizo todo un imperio, se estoy hablando con la solidaridad que ella manifestó, hizo hospitales, hizo orfanatos, pero más de 60 en todo Estados Unidos, creó un imperio. Le diagnosticaron, le diagnosticaron una enfermedad súper fuerte de los pulmones y ya se iba a morir siendo muy joven y logró vivir hasta los más, casi 70 años. Es una historia de inspiración que vale la pena ver y como dijiste, es una historia de época, pero que tiene mucho tema actual, así que la pueden disfrutar en las carteleras de cine. Vamos de inmediato a disfrutar de lo que ocurrió, parte de lo que ocurrió en la alfombra roja de Cabrini. Adelante. Estuvo increíble. Qué lindo conocer la historia de Cabrini, la que se convirtió en la patrona de los migrantes. No la conocíamos, así que estoy encantada de ya verla, disfrutarla. Está de embajadora. Y estoy de embajadora en este momento, pues sí, para invitarnos a todos a que el 8 de marzo, pues no se pierdan, venir al cine y ver esta historia maravillosa de una mujer increíble, que fue canonizada hace 75 años más. Y, pues nada, disfrutar del cine, aparte que es el mismo director de Sam Suspiro. Yo creo que yo soy feliz de ser mujer, porque hoy en día, las mujeres con todo, y que tenemos muchos reyes para adelante, tenemos muchas barreras que hemos logrado sobrepasar. Y las que nos quedan todavía por sobrepasar son algo que nos debe servir de incentivo para lograr más cosas. Así que es una película sobre una mujer empoderada que logra mucho éxito, mucho poder para hacer el bien después de querer que se está en muchas crisis de vida. Así que, mi tipo de película. La historia de la mujer no se le da un poco. Sin embargo, tenemos que apreciar, que hay que conocer, que siempre es una buena esposa, tener una facha virtual para tener una esposa, para dar que también una primadita de los casos se le da un papel, para que se unva de los patatos, la humanidad, la humanidad, la humanidad, la humanidad. Celebremos el mercado, nuestros esfuerzos. La madre Cabrini fue una fuente e inspiración de millones de mujeres en todo el mundo, de millones de inmigrantes en todo el mundo. Estamos hablando de la patrona de los inmigrantes de Estados Unidos, la primera santa americana canonizada. Una historia de una mujer valiente, empoderada, empoderada por Dios. Y cuando una mujer es empoderada por Dios, todo lo que toca lo hace crecer y lo transforma. Vayan a ver Cabrini. Claro que sí, este 8, además con muchísima expectativa de que se pueda ver en Venezuela. ¿Tenemos alguna aproximación? ¿Podemos decirle a la gente en Venezuela cuándo posiblemente podemos tenerla en Cartelera? Bueno, no tengo fechas. Sé que Sonido de Libertad la bloquearon en un principio. No querían que saliera, pero salió en Venezuela, gracias a Dios. Así es que, familia de Venezuela, les mando un fuerte abrazo con mucho cariño, con mucho afecto, los quiero mucho. Están en mi corazón todos los días. Hago yo un rosario en vivo todos los días. Las pido por ustedes todos los días. Y espero que Cabrini llegue a Venezuela muy pronto. No tengo fecha todavía, pero de que va a salir, va a salir en Venezuela. Bueno, todo lo mejor para ti. Gracias, gracias, gracias. A ver Cabrini, gracias. A ver y apoyar el cine. Pero les cuento que Osman Aray tuvo la oportunidad de conversar con la protagonista y el director de esta gran película. Y esto fue lo que sucedió. Cabrini para todos ustedes a través de esta pantalla maravillosa. Y además con la protagonista, con Cristiana Adelana. Y también nuestro director Alejandro Monteverde. ¡Bravo! Porra, le hice porra. Así es. Estoy muy contento de estar acá porque realmente me encantó la película. Yo sé que quizás muchas de las personas que vienen hoy están en este yonket. que gracias a todos por invitarnos, bueno, alaban mucho el trabajo porque es un trabajo gigantesco. Pero a mí me pareció tan alucinante una historia que estaba conversando con Cristiana, tan épica, tan difícil de contar en un tiempo tan reducido. Y la historia queda recreada y cuando sales tienes la idea perfecta. ¿Cómo fue ese reto? ¿Qué tuviste que estudiar y qué tuviste que doblegar de tu personalidad para poder acercarte a Cabrini? Ella se acercó a mí. Sí, tanta recerca, tanto estudio, lectura, reconto, ¿no? La narración con él antes que lo... ¿Cómo se dice? Filmar. 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 Y tanta imaginación. El senso de responsabilidad por la mujer. Porque ella era real. Ella es real. Ella fue real. Así que, ya sabes, tenía que dejarla en algún momento. Pero, sí, especialmente, creo que había un sentido de responsabilidad que quería conocer hacia ella, para asegurar que yo era verdadera a sus valores y a sus creencias. Bueno, yo quisiera saber un poco de la parte técnica. Me sorprendió mucho cómo recrearon la ciudad de Nueva York en una época, en los años 1800. El vestuario me quedé así como loco. Entonces, quería que me contaras un poco esos chismecitos, por favor. ¿Dónde lo hicieron? ¿Cuánto tiempo les tocó? ¿Cómo fue ese reto también técnico para ti? Pues, mira, el reto más grande fue que cuando leí el libreto, vi la visión del proyecto y fue una visión muy ambiciosa. El proyecto ya era ambicioso porque es un proyecto de periodo. Pero, al principio lo vi casi como una ópera. Y la ópera es coreografiada. Entonces, vi todo como la visión era como un baile cinemático entre la audiencia y la cámara. Entonces, ese reto fue el más grande. Cómo lograr crear este espacio para contar la vida de este personaje que para mí era una guerrera. Ella era una guerrera en todos los aspectos. Y como tú lo mencionas, desafió, tuvo desafíos contra lo imposible, que es la mortalidad. Logró robarle, no uno, no dos, sino varias décadas a la muerte propia. ¿Cuál es el mensaje que, como mujer, como actriz, como la intérprete de Cabrini, te gustaría dar? ¿Qué es lo que las mujeres tienen que aprender o que llevarse de tu participación y de esta película? Que ella fue una guerrera social, social, ¿se dice social? Sí. Que había una visión de un mundo mejor, más igual por todos. Él encarnó el sueño americano. Nuestro New York es siendo asociado por una ruta de rojo de rojo. ¡Pero siguen vienen! ¡Tengo que enviararlos todos de vuelta! ¡Tengo que mostrarle a América que somos todos personas de dignidad! ¡Quiero construir un orfanato! ¡Se acuerdan, este lugar te llevará a tu vida! ¡Era como un pote, no te protegerá de lo que viene! ¡Que un solo, piccolo, gesto de amor puede cambiar cualquier cosa! ¡Ay, mira, mira la foto! ¡Me encanta! ¡La fotito y todo! Un pequeño gesto de amor puede cambiar el mundo. Así es, bueno, muchísimas gracias de verdad a todo el equipo de Cabrini. Vayan a verla, está en las salas de cine. Vamos a tener próximamente más de esta entrevista porque hablamos muchas cosas interesantes. Hay una cosa que me llamó la atención porque ellos también ponen al Papa o a la Iglesia en una posición un poquito complicada. Porque había mucho sexismo, mucho racismo hasta la mujer. Pero tienen que verla, tienen que verla y lo cierto es que también tenemos más material porque faltan famosos de esa alfombra roja. Así es. Faltan famosos. Vamos a una pausa comercial y ya venimos con más de Cepone Caliente. Ya regresamos. Ya empezaron los chismes. Ay, perdón, es que no sé qué tiene mi carro. Tengo que hacerle los frenos. Llévalos a la ceiba. ¿Y si tengo que hacerle balanceo? En la ceiba te lo hacen. Ay, yo quiero hacerle mantenimiento. En la ceiba es la cosa. Ay, entonces me voy para la ceiba. En la ceiba ganas, en la ceiba ahorras. Cauchos, rines y accesorios. En la ceiba Tiger Shop.